Yo creo que la gente va contigo, Alan. Sí. Cuando hay las quintetas, o con el gran edad de tinta y más natural, ya cuando hay la autoridad. Yo creo que tiene que completar la gente que una mujer hoy en día, de la vida, de su desarrollo profesional, nosotros somos mujeres.